Ahora Voy turistiendo ¿Dónde está Juan? Está lindo todo esto Vete adelante, yo te seco aquí ¡Ay! ¿Qué es eso? Son las chicas 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 Estoy con mi mamá y dos amigos Así que estoy teniendo una chica No, yo tengo tres limones Se me hice un tío Yo creo que el canalился Me hice un tío ¡Xatín! Espero que les puse la vore ¡Te divertís en watts! Gracias ес mes нужен ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la belleza de Don Juan hi Tony thank you squishy decorations yep decoration sheets all the beauties oh there's a boat I can't wait to see you colorful fountain Merry Christmas to you too